Miren, nos venimos para Tenerife, nos quedamos aquí, pero me refiero a nuestros estudios en el corazón de Santa Cruz de Tenerife, donde se coproduce este espacio, porque tenemos con nosotros al primer invitado desde el plató, José Domingo Regalado, exalcalde de Granadilla de Abona, líder de los nacionalistas en el municipio, y que hoy va a compartir un ratito de televisión con nosotros. Bienvenido, ¿cómo se encuentra? Pues muy contento de estar aquí en la actualidad y de estar con ustedes, con Canal 4 de Tenerife, incluso veo que también, pues, conectando, conoce La Palma, así que para mí es un placer. Estamos en La Palma, en San Sebastián de la Gomera, con Fuerteventura Televisión en Fuerteventura, con el grupo Lancelot en Lanzarote, en Atelcán, en la Asociación de Televisiones Locales Canarias, en el único espacio que se coproduce en directo por las mismas, uniendo Canarias desde lo local. Oye, y vamos a iniciar la primera pregunta en un municipio que es costero, en un municipio que tiene un paraje como el Médano, pues celebrando esa noticia de los hermanos palmeros, ¿no? Qué bueno que ya nos podamos volver a bañar, eso sí, con un QR de control, con las máximas garantías de quién está y un horario delimitado en esa zona de la costa de La Palma. La Palma lo necesita, especialmente en la zona de los llenos de Rindanes, de Puerto Nado, y qué bueno, ¿verdad? Que poco a poco se vaya yendo la normalidad, que debería haber llegado hace mucho tiempo, pero que en este caso también va a ayudar a la economía. Aquello de que cuando se quiere, se puede, y además combinándolo evidentemente con el principal principio, el de la seguridad, para que no haya ningún tipo de incidencia. Bueno, incidencia ha habido en Granadilla después de las elecciones desde el punto de vista, entiéndame del contexto político. ¿Cómo vive José Domingo Regalado esta nueva función, la de liderar y estar en este caso en la oposición? Bueno, en primer lugar agradecer a los ciudadanos que nos dieron un respaldo masivo en las últimas elecciones. Subimos más de mil votos con respecto a las anteriores y fue el partido que más creció. Es decir, no estamos gobernando no porque los vecinos no lo hayan querido, sino porque los pactos no lo ha permitido. Como todos saben, en Granadilla-Bona se unió la derecha y la izquierda, es decir, el Partido Popular, los dos concejales que sacó, con los 11 del Partido Socialista. A pesar de que no hicieron caso a las directrices que se habían marcado en el resto de instituciones de Canarias. Por lo tanto, lo que nos toca es hacer una labor de oposición constructiva, es decir, completamente alejada de lo que hizo el Partido Socialista cuando nosotros estábamos gobernando, en lo que era más alboroto y más sacar información falsa en los medios. Nosotros lo que nos dedicamos es a presentar mociones en positivo, hacer una fiscalización seria, pero sobre todo con rigurosidad y con verdad. Nos sorprendió a muchos que no se llegara a un acuerdo, lo ha mencionado ahora mismo, con los dos concejales del Partido Popular, no por nada particular en la sorpresa vinculada al municipio, sino porque estaba muy consolidado ese pacto a nivel regional. Desde el punto de vista político, seguramente tendrá un montón de vericuetos que contarnos, pero desde el punto de vista personal, ¿le ha sorprendido a usted, igual que a los analistas, que no se pudiera rubricar ese pacto en su municipio? Bueno, a mí lo que me sorprende es que no se pueda continuar con los proyectos que teníamos, porque los habíamos forjado los seis años anteriores. Es verdad que el Partido Popular en Granada y Abona tiene una situación delicada en cuanto a que tiene una gestora, es decir, no hay un comité local, ya llevan muchos meses funcionando de esa forma, a que sus propios dos concejales tienen un expediente de expulsión del propio partido, a que no hay reuniones del comité local, a que no se siguen las directrices de la insular, ni siquiera de la regional, y evidentemente eso es una situación que es anómala y que perjudica también a quien no ha escuchado, a su electorado, que evidentemente quería la continuidad del pacto por ellos. Así que muchos se han dado de baja de ese partido. En cuanto a lo que nos perjudica a nosotros como partido, Coalición Canaria, está en que no se continúa con los proyectos que ya teníamos. Nosotros nos encontramos con una situación de un municipio que tenía alrededor de 10 millones de euros de deuda. Nosotros las dejamos a cero, dejamos las arcas llenas con más de 73 millones de euros, con proyectos redactados, incluso algunos de ellos ya adjudicados para los próximos años y que se han ido perdiendo. Puedo poner el ejemplo de 29 carreteras, algunas de ellas que ya estaban, bueno, todas estaban presupuestadas, es decir, que tenían partida económica, algunas ya adjudicadas y que este gobierno nuevo ha decidido abandonarlas y no continuar con ese proyecto el pasado año. Por lo tanto, se perdieron esos 2 millones de euros. O incluso las propias obras en el campo de fútbol de La Palmera con una subvención con fondos europeos de los Next Generation, que estamos hablando de 1.400.000 euros perdidos. Pues si sumamos esos 2 millones más 1.400, este nuevo gobierno lo que ha hecho es que se paralicen las obras, que se paralicen las mejoras y que como mínimo ya se haya perdido 3.400.000 euros. Desde su visión, ¿qué es lo que le espera a Granadilla? ¿Un reset? Porque cuando habla de que no se va a llevar una línea de trabajo política continuista, y no hablo desde el punto de vista de quién gobierna, sino de si los proyectos eran interesantes para el municipio, si no se continúa esa línea, ¿qué hay? ¿Un reset? ¿Una partida de cero y una creación de nuevos proyectos? El problema viene cuando un partido entiende que el municipio es suyo y eso es lo que ha ocurrido con el Partido Socialista, es decir, había estado gobernando en los últimos años, de hecho ha gobernado 21 años el Partido Socialista y cuando nosotros entramos a gobernar, es decir, Coalición Canaria, conjuntamente con el Partido Popular, pues nunca entendieron que ellos perdieran el gobierno y lo que hicieron, pues como decíamos, una oposición bastante dura, bastante poco constructiva y poco seria, y lo que han hecho ahora al llegar al gobierno es quitar esos proyectos, es decir, todo lo que suene al gobierno anterior, a Coalición Canaria, hay que abandonarlo. Algunos de ellos, como decíamos, ya adjudicados. Las calles del Médano, que estábamos hablando, pues una inversión conjuntamente con el paseo de madera o incluso la propia mejora de lo que es el abastecimiento de agua, pues las calles están paralizadas a la mitad. Pero déjeme preguntarle, ¿se puede abandonar políticamente un proyecto adjudicado? Sí, claro, pero evidentemente con el costo a todos los ciudadanos, porque luego hay que indemnizar a las empresas. Podríamos hablar incluso de las tres calles que estaban adjudicadas, en Las Vegas, que es un núcleo muy bonito que tenemos en las medianías de Granada y Abona, justo por arriba de Chimichi y de Las Rosas, en los que se había hecho un proyecto en el que se iba a canalizar, dejar preparada la canalización de todo el cableado, poner el asfalto estampado para que imitara un pueblo mucho más característico, de siglos pasados, y ya adjudicada esas obras y decidieron no continuar. Pero lo mismo podría hablar con el mercado del agricultor, que teníamos el proyecto, con el mercado del agricultor, uno nuevo que para nosotros iba a ser el mejor de Canarias, que iba a estar situado justo al lado de lo que es el recinto deportivo de La Jurada, en San Isidro, es decir, una parcela de 8.000 metros cuadrados, que iba a contar con todo lo más novedoso que puede existir en estos momentos, incluso no solo mercado del agricultor, sino con parque infantil, con cafetería, con aulas de formación para las propias agricultores, o lo que es la comisaría de policía, otro proyecto también redactado en el que teníamos previsto que se pudiera sacar a licitación en estos meses, es decir, ya la obra hubiera comenzado si nosotros hubiéramos seguido en el gobierno, y que han decidido quitarlo, es decir, ponerle en la cruz el rechazo. Le hago una pregunta, pero me gustaría una respuesta doble, en dos sentidos, una política, evidentemente, y otra más extraoficial, de carácter político. Aunque igual todos estos proyectos que muchos desconocen, también en el municipio, hubiera sido muy interesante que se hubieran visibilizado. Déjeme preguntarle, cuando usted le efectúa esta pregunta en el Pleno, esta es la de carácter político, a quien ahora lidera y gobierna en Granadilla, ¿por qué se están abandonando licitaciones adjudicadas de proyectos fundamentales para barrios, localidades del municipio? ¿Qué le contesta a la alcaldesa? Y luego, extraoficialmente, en el contexto fuera del Pleno, por eso le hago la pregunta, en el Pleno y fuera del Pleno, cuando usted se acerca y plantea este ejemplo tan concreto del mercado del agricultor, tal y como lo acaba de contar aquí, que le dicen sus colegas concejales que gobiernan. Bueno, del mercado del agricultor han buscado la excusa de que no es accesible, y yo me pregunto que como un proyecto que se adjudica, además, y lo gana un equipo de arquitectos, o en este caso se hace el contrato con un equipo de arquitectos, con ingenieros, en el cual puede haber cualquier tipo de problema, pero se subsana y se modifica ese proyecto, pero no se bota toda esa realidad. Lo mismo que puede ocurrir con el caso de alguna calle que necesite alguna mejora, ya sea de alumbrado o incluso de mayor cantidad económica, que eso está previsto en la ley y se puede hacer. Por lo tanto, lo que es es buscar negativas, es decir, buscar excusas para no continuar con los proyectos. Pero eso es tanto en el pleno como en la realidad, es decir, al final, ¿no es bueno para Granada y Abona tener un gran mercado del agricultor? Yo diría que sí, porque además nosotros lo queríamos utilizar también de una forma más turística, es decir, que no solo pudiera estar abierto los sábados y los domingos, sino que también durante la semana y que aquellas personas que iban a núcleos tan importantes como puede ser el Médano, los abrigos, incluso los que van a visitar la cueva del hermano Pedro, es decir, guaguas y guaguas de turistas que también paran en el mercado del agricultor. ¿Pero era accesible ese proyecto? Claro que sí. Es fundamental también dejarlo claro, porque si se va a emprender a modificaciones de proyectos, proyectos que evidentemente han tenido un coste, pues igual hay quien se plantee, no, no vamos a hacer este mercado, la idea sigue, pero vamos a establecer un proyecto que no tenga defectos de forma, por decirlo de alguna manera. Es más, esos proyectos todos, ha habido reuniones con los equipos municipales, tanto de arquitectos, de ingenieros, de aparejadores del propio ayuntamiento, es decir, no es que se redacte un proyecto, se entregue al ayuntamiento, sino todo esto fue un trabajo bastante laborioso durante muchos meses, incluso en el caso del propio mercado del agricultor con la asociación del mercado de grenadilla abona. Usted mencionaba ahora mismo que algunos concejales de otras fuerzas políticas no están haciendo caso o no están obedeciendo a la insular o a la regional. ¿Responsabiliza más a la regional o al insular de esa desobediencia? Bueno, en definitiva, yo lo que me preguntaría es si no hubiera sido bueno para Grenadilla Abona la continuidad del gobierno. Yo creo que sí, porque todos estos proyectos hubieran visto la luz, y digo estos, y muchos otros que están redactados. Ahora que el Partido Popular haya tenido problemas internos en Grenadilla Abona y que ha perjudicado al municipio, evidentemente la respuesta sí, si no han seguido las directrices, solo ellos pueden responder. ¿Ha sido Grenadilla un cambio de cromos con Guimar? Pues espero que no. Espero que no, porque le ponía los dos modelos, el del desarrollismo que tuvimos anteriormente, es decir, un municipio que creció en población y lo sigue haciendo en estos momentos, pero que no tenía las infraestructuras necesarias para poder darle unos buenos servicios a la población. Incluso ni siquiera personal en el propio ayuntamiento. Cuando nosotros llegamos al gobierno, por poner un ejemplo, es que ni siquiera las motocicletas de la policía local servían. Sí, Grenadilla Abona no tenía motocicletas. Recordamos perfectamente esa etapa. O los vehículos, perfectamente. Bueno, o incluso las deudas, como decíamos. Pues ahora incluso en el propio presupuesto han puesto otros 3 millones y 100. A pesar de que hay 73 millones de euros de remanente, ya tienen previsto pedir otros 3 millones y 100 mil euros. Es decir, volvemos otra vez a lo anterior. ¿Ha sido un cambio de cromos? Al final yo creo que se engañan ellos o intentan engañar a la ciudadanía. Lo que pasa es que usted sabe que esos 73 millones de euros no van a poder ser utilizados bajo ningún concepto salvo para bajar deuda. Y si no tienen deuda... Y también para obras. ¿A partir del 1 de enero de 2024 con la regla del gasto? Financieramente sostenible, sí. Es decir, ahora mismo si lo hubieran querido utilizar, incluso en los últimos seis meses... Para obras financieramente sostenibles, que es un concepto un poquito complejo. Prácticamente todas. Es decir, si uno tiene la capacidad y se rodea de un buen equipo, prácticamente la gran mayoría de obras que son necesarias para un municipio se pueden trabajar con el remanente. ¿Cuántos concejales sacó Coalición Canaria en Granadilla? Nosotros subimos de 8 a 10 concejales. 10 concejales. Es que da una simulitud con Wimar brutal. Es decir, Carmen Luisa también se queda a muy pocas puertas de obtener... La mayoría absoluta son 13 en este caso. 13 concejales. 13, usted se queda a 3, ella a 2, y casualmente allí Coalición Canaria pacta con el PSOE y en su municipio el PP pacta con el PSOE. Me lleva a preguntarle si hay margen y recorrido para que durante el mandato usted pueda sentarse con los dos concejales del Partido Popular y poder atraerlos a un pacto de gobierno de continuidad o lo da por perdido. Bueno, yo no creo que se trate de atraer a nadie. Es decir, yo entiendo que cada uno tiene que seguir las directrices que le marcan o incluso su propio criterio. Yo lo que preguntaría es si Granadilla no experimentó un cambio a mejora, incluso sobre todo en el propio trato, como decíamos, la mejora en Sermurán, la mejora en la policía local, la mejora en los propios SAC, las oficinas de atención al ciudadano, con la ampliación de horario, abriendo nuevas oficinas hasta tres, dos de forma itinerante como podía ser la de Chimichi, la de Charcolpino, la nueva que se abrió en los abrigos. Es decir, tantas y tantas cosas que se hicieron a pesar de las dificultades que tuvimos con los dos años de pandemia y con toda la redacción de proyectos que al final es lo que es necesario para un ayuntamiento. Es decir, tener los proyectos redactados para poderlos sacar a licitar y que sean una realidad. Bueno, yo creo que siempre hay margen para el diálogo. Lo que sí que nos interesa es que el municipio siga avanzando y progresando. Hasta ahora, lo que hemos visto en estos últimos siete meses es que un no a los proyectos anteriores, un no a esa continuidad y desde luego lo que ha perjudicado. ¿Qué ha pasado con el edificio que iba a mejorar la infraestructura que tiene la policía local ya que la ha mencionado? Bueno, nosotros entendíamos que ahora mismo la policía local está en los bajos del ayuntamiento. Es una planta que además creíamos que se podría ganar para futuras dependencias como puede ser incluso para albergar también allí la oficina técnica. Es decir, toda una planta entera para incluso descongestionar lo que son otros departamentos y que la policía local estuviera en un punto que tuviera una fácil conexión con el resto de núcleos como podía ser a través de los abrigos por la carretera de Charco del Pino hacia San Isidro por la TF64 y el Médano y a las medianías también por todo lo que es la zona tanto de Charco del Pino de Chimiche incluso hacia Cruz de Tea y Granadilla Casco. La zona era un local un espacio municipal un solar de 1200 metros cuadrados que está ubicado frente a Mercadona a la entrada de Granadilla cuando entramos bueno, estoy citando el centro de alimentación y justo al lado de lo que es la plaza del cementerio bueno, pues ese solar Sí, estratégicamente es una parcela muy bien ubicada muy bien ubicada para la conexión lo que usted acaba de desarrollar perfectamente Perfectamente porque además nosotros creamos un edificio para 150 gente es decir estamos hablando que era para las próximas décadas Pero entonces ¿esto qué es? ¿Cuestión de dinero? ¿En este caso de presupuesto? ¿O una cuestión de voluntad personal? ¿O incluso ir a la contra de la otra acción política? Que lleva el sello de Coalición Canaria y todo lo que suena a Coalición Canaria hay que cargárselo y es triste porque al final los perjudicados son los vecinos como decíamos imagínense que hubiéramos tenido ya el inicio de las obras de esa nueva comisaría estamos hablando dos plantas soterradas proyecto vale la pena verlo bueno ha ganado este equipo este se sacó a licitar lo ganó un equipo redactor funcional que además ha hecho diferentes proyectos en otros municipios y en el resto de islas del archipiélago canario y dos plantas soterradas tenía talleres tenía parking tres plantas en altura incluso había una sala preparada para en caso de que hubiera cualquier tragedia esperemos que no ocurra pero una sala de emergencia zona de adiestramiento canino vestuario incluso sala de atención también a aquellas personas que necesitaran poner denuncia bueno pues ese tipo de edificios como todos nos imaginamos modernos y con capacidad de ampliación bueno él no estamos hablando de un edificio de unos 6 millones de euros que además también hubiera dado vida económicamente que hubiera cambiado la entrada al casco histórico de la bella Grena y Abona muy bien conectado con todas las necesidades cubiertas y encima preparado pues de aquí al 2040 si quisiéramos la realidad es que no y la excusa es que vamos a buscar otro lugar sin tener otro proyecto y sin tener el lugar ya prefijado más allá de quitar el que estaba ¿se arrepiente usted de algo del mandato pasado? bueno nosotros quizás lo que deberíamos haber funcionado mejor en temas de comunicación todos estos proyectos que estoy diciendo lo mismo que las salas velatorios que por ejemplo la de Granadilla ya está finalizada desde el pasado mes de junio y que todavía no se ha puesto a disposición de todos los vecinos es decir un proyecto que costó porque en otros casos Granadilla y Abona tenía una complejidad y era que en el plan general del 2005 el partido socialista había aprobado que solo hubiera sala velatoria imagínese para un municipio como Granadilla y Abona que es en estos momentos el tercero de más extensión de la isla de Tenerife solo hubiera una y además el cuarto en población y el de mayor crecimiento y el de mayor crecimiento porque aunque no son los más poblados si es el municipio de Canarias que más ha crecido le estaríamos diciendo a uno de los vecinos de San Isidro donde tiene más de 30.000 personas viviendo que tenía que desplazarse al cementerio para poder velar a sus muertos o una persona en El Médano con 11.000 habitantes lo mismo nosotros emprendimos una modificación del plan general no se ha equivocado José Domingo Regalado ha dicho 30.000 residentes en San Isidro 11.000 residentes en El Médano es que pudieran parecer poblaciones de municipios enteros y es que ese es el cambio brutal que ha tenido Granadilla en los últimos que diríamos dos décadas o década y media bueno el último año ya hemos crecido el municipio que más crece 2.400 nuevas personas 2.400 nuevas personas en un año en el 23 datos del 23 o del 22 estamos hablando del año pasado del 23 ya 2.400 más esto que significa que yo siempre pongo el ejemplo o que Granadilla Bona le han dado un municipio como Fasnia en población o incluso más que Vilaflor nuevo cada año para gestionarlo y eso es lo que me he encontrado yo en estos últimos 6 años es decir creciendo en población con pandemia con dificultades incluso no nos olvidemos que hubo una época en la que incluso ni siquiera podía sacar licitaciones casi medio año que estuvimos así paralizados y sin embargo a pesar de ese crecimiento tan importante pues la realidad es que teníamos que seguir afrontando y dando solución a los problemas que nos presentamos uno de los mayores que tenemos el de la masificación en los colegios e institutos por lo tanto hace falta inversión hace falta planificación y de cara a un futuro el sur sabemos lo que está ocurriendo y específicamente en Granadilla de hecho es una asignatura histórica importante señalar que es una asignatura histórica la de la mejora de las dependencias escolares evidentemente en el conjunto de Canarias que no solo en Granadilla eso sí déjeme decir de su municipio que es un municipio maravilloso donde entre otras cosas se fomenta la integración es increíble la cantidad de paz social y las distintas etnias que conviven socialmente pero también precisamente en sus lugares en los centros de formación y la verdad que se ha trabajado durante todos estos años esperemos que se siga haciendo velando por la paz social y sobre todo la felicidad de las personas que allí residen usted ha dicho que en cuestiones económicas el nuevo gobierno de Granadilla de Abona compuesto como hemos dicho por el partido socialista con 11 concejales dos del partido popular les lleva a 13 ha heredado lo acaba de mencionar aquí unas cuentas anheladas de su gobierno de coalición canaria también con los populares sin números rojos con más de 73 millones de remanente y 6 millones en subvenciones claro luego ha afirmado que si les escucha decir al actual grupo de gobierno que no hay perras para pagar no les están mintiendo evidentemente las cuentas son públicas y las cuentas se pueden llegar a estudiar ¿por qué afirma ya esto? porque se está encontrando con esa posición con que están diciendo que no hay perras para pagar por cierto sería tan sencillo incluso si tuviera dudas el actual grupo de gobierno como llevar a cabo una auditoría propia de las cuentas pero entonces no engañaría a la población lo primero que este gobierno desgraciadamente y sobre todo la alcaldesa en este caso yo jamás había encontrado una persona que faltara tanto a la verdad es decir que mintiera tanto en el último pleno que nosotros no votamos en contra de los presupuestos porque como decía mano tendida para las cosas que creemos que puede mejorar el municipio no lo que nos encontramos nosotros de un no obstaculizar presentar reclamaciones ¿han votado a favor de los presupuestos? no, no nos hemos opuesto a pesar de que ya nos han abstenido nos hemos abstenido es decir a pesar de que ni siquiera nos han llamado es decir para poder pues trazar algunas líneas es decir que es lo que creemos importante para el propio municipio decidimos no votarles en contra pero ¿qué es lo que pasa? en el discurso de la propia alcaldesa llega a decir que este es el presupuesto más inversor con el que contará Granadilla de Abona y yo viendo los últimos presupuestos es el 11 con el de mayor inversión a pesar de ser el que más presupuesto no lo está comparando espere porque ahí me he perdido yo ¿ha comparado los últimos 11 presupuestos de Granadilla de Abona? no lo de los últimos años podemos remitirnos hasta incluso principios de este siglo estamos en el 2023 los últimos 23 años este es el número 11 inversor pero llega a decir ah perdón lo ha comparado con muchos más años perdón vale vale que es el número 11 ya lo entendí en el contexto de 23 de 23 años es decir casi la mitad pero aun siendo el de mayor capacidad económica es decir porque el presupuesto este año supera los 60 millones de euros claro que tiene un hito histórico entiendo que es el de mayor recaudación es el que más dinero puedes invertir sin embargo a pesar de lo que tú dices y eso lo puede yo invito a las personas que lo hagan pueden meterse directamente en Google ponen foro ciudad presupuestos Granadilla de Abona y ahí ven directamente toda la inversión que se ha hecho en los últimos años en el municipio y podrán ir comprobando pues hasta 3 y 4 veces repitió que iba a ser el de mayor inversión después por ejemplo en el propio pleno de los presupuestos llega a decir lo que pasa que a mí no me permitió después el turno de palabra para poderle contradecir en este caso y decirle que lo que usted está diciendo no es cierto si no tuvo turno de réplica porque ya había agotado usted su portavocía y no se lo dieron y que le hubiera dicho dígalo aquí en primer lugar yo iba haciendo ojalá tuviera la oportunidad de hacerlo y si no lo haré a través de otros medios pero iba anotando todas las falsedades que iba diciendo incluso llegó a decir es que va a ser el de mayor inversión porque vamos a sumarle otros 3 mil a ver como dijo otros 5 millones y 100 mil euros de los fondos europeos mire esos 5 millones que son 5 millones 700 y pico mil euros fueron los que conseguimos el gobierno anterior que son los de sostenibilidad turística pero esos fondos que ya están ingresados en el propio ayuntamiento en el que ya las perras tienen la corporación el dinero aparte de esos 73 millones de euros aparte de este presupuesto de 60 millones de euros y esos 6 millones de euros en subvenciones tiene este dinero como le decía en el que está para crear ese carril bici entre el Médano y San Isidro que se consiguió la subvención un observatorio astronómico también en Las Vegas aparcamientos zonas verdes incluso potenciar la marca turística ese proyecto una zona de avistamiento de aves también el espacio natural de Montaña Roja pues llega a decir que a ese dinero que tiene se le van a unir estos 5 millones 700 y pico mil euros mire eso no es real porque esto tiene 3 años para poderlo ejecutar por lo tanto los 5 millones 700 mil euros no lo va a poder hacer en esta anualidad del 2024 es decir tiene 3 años para llevar a cabo y entiendo corríjame si me equivoco José Domingo que esos 5,7 millones a los que ha votado Granadilla y que le ha entregado la Unión Europea son entregados precisamente porque Granadilla ya entregó proyectos donde iba a destinar ese dinero claro nosotros presentamos ese proyecto que tanto por disfrutar era Granadilla buena tanto por disfrutar en el que estaba como le decía ese carril bis y todo lo demás pero evidentemente ahora hay que sacar a licitar la redacción y eso es tan jaque lo digo porque como antes decía que todo lo que huele a coalición canaria o se va a tener una dinámica de política continuista se erradica se elimina y se cambia se puede modificar o que puede llegar a pasar con estos recursos ya hemos perdido 3 millones 400 acuérdense los 2 millones de las calles el millón 400 mil euros de los fondos europeos yo entiendo que esto sí que sería una barbaridad me parecería vamos algo impensable ahora lo que toca es sacar a licitar esos proyectos incluso la propia pues para el proyecto del carril bici que va a ser el que mayor cantidad económica se vaya a llevar tener la disponibilidad de los terrenos es decir ahora falta una tramitación y la agilidad también por parte de la administración yo sé que usted cree que a lo mejor yo no le estoy escuchando o que estoy pendiente a otras cuestiones pero no es que he querido dejar para final me parecería brutal que se pierdan esos 5,7 millones como ya me parece brutal que se hayan perdido 2 millones para mejora de 29 calles lo dijo antes y le escuché con muchísima atención pero es que a mí me cuesta tantísimo yo dirijo este grupo de comunicación y entiendo que si mañana entra otro director y tiene unos mimbres que por ejemplo yo no tuve entré en gerencia con una crisis brutal casi teniendo que despedir gente en lugar de contratar que es lo que hacemos hoy aprovechará los mimbres para consolidar mucho más el proyecto hacerlo más grande si cabe nunca para hacerlo más pequeño a mí me gustaría preguntarle por lo que le transmiten los vecinos de estos 29 barrios 29 calles más que barrios que no van a haber mejorado su entorno y que el dinero ya no es recuperable porque me cuesta entender que el actual grupo de gobierno tanto del PSOE como del PP del PP como del PSOE hayan dejado pasar esta oportunidad ¿qué le dicen sus vecinos y qué le dice usted a los vecinos? Pues imagínese yo pongo ejemplos dentro de estas 29 calle La Fragata en Los Abrigos una calle que es de tierra en estos momentos y que necesitaba la urbanización porque no es el asfaltado solo en algunos casos estamos hablando de la urbanización del acerado de la iluminación de las propias abastecimiento de agua pues en este caso que además estaba muy próximo al colegio de Los Abrigos esta calle hubiera terminado lo que era la urbanización pues esta se la cargaron incluso le quitaron la cantidad económica porque no querían utilizar ¿se acuerdan cuando antes me preguntaba pero es que ellos han dicho que no han tenido dinero? sí en la primera rueda de prensa que hicieron la primera rueda de prensa que da la alcaldesa y en este caso el concejal de fiesta no era para hablar del programa San Sofé que lo hacía en julio era para criticar al anterior gobierno que dice que tenía facturas sin pagar y yo le digo páguela ¿hay dinero? sí necesita más porque quiere incluso usted mejorar el programa que tenía previsto y podría hacer otras cosas utilice el dinero del remanente pero no era más fácil decir claro eso lo hacen mucho normalmente los que llegan nuevos para decir mira como yo no conozco esto como no sé lo que voy a hacer he hecho la culpa a la anterior y digo que ahora mismo no hay dinero y no puedo hacer nada no dinero si hay lo vuelvo a repetir y además esto se puede comprobar nosotros hemos enseñado el documento en la propia página web de la coalición canaria y del facebook de coalición canaria documentos oficiales porque cuando uno entra a gobernar se hace un arqueo de tesorería y se sabe perfectamente lo que hay y en este caso ya no quedan 73 73 es lo que nosotros le dejamos y ha ido aumentando al no gastar a 76 millones de euros 76 millones de euros de remanente 60 millones de euros de presupuesto para este año 2 millones de euros inmediatamente claro eso pasa al remanente pasa al no gastarlo otra cosa es que luego puedas volver a utilizarlo y que pasa que va a pasar con ese entorno de la calle de la fragata cerca de los abrigos que va a seguir siendo de tierra no va a acabar ese núcleo bueno ahora lo que se atrasará es decir lo que se trata con todo esto es que no lleve que no piensen los vecinos no es que eso lo tenía previsto coalición canaria no es que eso lo hizo el gobierno anterior no es que se quedó paralizado con el nuevo gobierno no ahora lo meten parte en los presupuestos nuevos otro lo irán haciendo con remanente otro para próximos años pero al final yo le pregunto a los vecinos de Granada y Abona esta es la mejora que se quería para el municipio esto es lo que algunos decían que iban a mejorar es decir atrasar lo que ya está adjudicado para que sigan pasando los meses y los meses dejándolo atrás con lo difícil que es tener los proyectos tener el dinero para poder ejecutarlos tener las licitaciones hechas las empresas preparadas para poder hacerlo y que se hayan quedado todos ustedes sin esas mejoras hechas simplemente porque el gobierno no ha querido déjeme hacerle una pregunta complicada quizás sea la pregunta más complicada de la entrevista lo que han dicho los vecinos de Granadilla y Abona yo hago la misma pregunta en el ámbito regional en el ámbito insular es que coalición canaria y el partido socialista se den la mano porque si buscamos mayorías para tener criterios de unanimidad bueno si no unanimidad lo más próxima a ella ustedes suman nada más y nada menos que 21 concejales de 13 en la mayoría absoluta ¿por qué cuesta tanto separar los egos los ombligos y trabajar en base a la voluntad real de los municipios ojo yo no hablo de enemigos hablo de adversarios que llegado el momento se estrechen la mano y representen lo que en ese pleno ha dicho la población pongo el ejemplo ahora mismo de Granadilla de Granadilla de Abona hombre en Granadilla de Abona puede haber entendimiento siempre se puede dialogar siempre se puede hablar pero lo que no se puede hablar es con personas que utilizan en cualquier medio y que además no tienen ningún tipo de escrúpulos para empañar la imagen de los demás yo pongo por ejemplo el partido socialista a mí me ha denunciado es decir me ha llevado a la fiscalía además por una obra de emergencia una calle que además cae cuando se está ejecutando el muro que baja incluso el propio operario de la pala gracias a Dios no le ocurrió nada se tiene que declarar la obra de emergencia porque solo hay una calle de subida en la que un núcleo concretamente en Bicácaro en Granallabona Casco se queda bueno pues todos tienen que bajar y subir por la misma calle y un punto se queda incomunicado con todos los informes necesarios tanto del aparejador del arquitecto del secretario se adjudica esa nueva obra de emergencia nos llevan a la fiscalía por cierto que se ha archivado tengo que decirlo todavía no he escuchado al partido socialista pidiendo disculpas y demás lo mismo que en el tribunal de cuentas por este caso o lo mismo que me denunció a mí y a otros salvar la tejita que también se ha archivado porque decían que nosotros ocultamos información y la propia jueza de Granallabona pues ha archivado este caso ¿ha habido alguna declaración en este sentido? ¿con este tipo de personas se pueden llegar a acuerdos cuando utilizan la justicia para poder empañar la imagen de otras personas? yo soy de los que tienen la esperanza de que sí porque eso a veces lo hacen todas las fuerzas políticas y también hay que decirlo déjenme preguntarle por último por el problema la polémica no sé casi cómo definirlo que está sucediendo en el aeropuerto con los taxis esas colas que en ocasiones nos hemos encontrado le hacía la misma pregunta a la alcaldesa hace relativamente algunas semanas atrás está claro que no es la imagen que debe proyectar Tenerife está claro que no va acorde a ningún proyecto turísticamente hablando desde la sostenibilidad y también desde la imagen del municipio evidentemente de la isla o de la marca Canaria ahora que estamos próximos a la feria internacional de turismo ¿qué podemos hacer para solucionar este grave problema? bueno yo tuve una reunión la semana pasada junto a la directiva de la asociación de autotaxis también con el propio gobierno de San Miguel de Abona la asociación de autotaxis de San Miguel y Fedetax nosotros hemos estado de la mano y colaborando con ellos yo lo que creo es que el principal problema que tenemos en estos momentos pero no de ahora sino de hace mucho tiempo es los problemas en las carreteras de Tenerife y esto es una realidad lo que antes se podía hacer en 20 minutos a lo mejor ir del aeropuerto Tenerife Sur hasta la zona turística de Adeje o de Arona ahora igual puede tardar una hora o incluso más y ese es el motivo de que no lleguen los taxis porque eso más o menos es lo que nos decía Jennifer la alcaldesa vamos a ver aquí tenemos varias dificultades ¿existen pocos taxis en Granada Yabona? la respuesta es que no nosotros ahora mismo tenemos 191 licencias y vamos a otorgar 12 que lo hicimos además en el pasado mandato que es una de las pocas veces en las que la propia directiva de la asociación de taxis decía que quería más licencias para llegar pues a superar las 200 licencias pero es que en el aeropuerto de Tenerife Sur no solo operan los taxistas de Granada Yabona también están los taxis de San Miguel a pesar de que el aeropuerto pues está en suelo del municipio de Granada Yabona sino es por la afección de los propios vuelos ¿con los taxis de Granada Yabona y los taxis de San Miguel se da cabida a la normalidad del aeropuerto? yo diría que sí y eso es lo que funciona ¿que ha habido algún tipo de problema puntual y en el que han tenido que esperar algunos pasajeros? también pero sucede en el Tenerife Sur sucede en Madrid y sucede en muchos otros lugares pero no habría que activar un protocolo que permita que un taxi que descargue si viene de Santa Cruz viene de la Laguna que es un taxi que está allí puede llevarse a pasajeros porque la imagen irrisoria es esa que depositan allí a pasajeros y claro el taxi se tiene que ir descargado mientras hay una cola y eso parece que es falta de capacidad de gestión no deberíamos de improvisar algo hasta que el otro problema que es el que están señalando y en eso han coincidido fíjese usted el de la movilidad en Tenerife se resuelva vamos a ver esto está claro ahora lo que hay que determinar es que el jefe de parada sea el que tenga la capacidad para poder en un momento puntual llámenlo zona sensible o como quieran llamarlo es decir en un momento puntual pueda operar taxis de otros lugares que eso ha venido ocurriendo es decir no es la primera vez lo mismo que en otro lugar por un tema de un concierto puntual o ya sea los carnavales o en otro caso es decir en eso es lo que se está trabajando pero yo lo que llamo aquí es al entendimiento a las reuniones constructivas no a los mensajes descalificando incluso a un sector que yo creo que no conduce nada bueno porque en Granallabona viven más de 400 familias del sector del taxi yo creo que están haciendo una inmensa labor vemos incluso que algunos de ellos en noticias de años anteriores cuando entregaban objetos que se habían perdido cuando incluso han salvado hasta vidas también los propios taxistas yo creo que en estos momentos parece que se está demonizando y problemas tenemos en todos los sectores no, no nosotros no demonizamos al sector ojo hablamos de una realidad que afecta al sector son dos cosas distintas aquí no nos habrá escuchado trazar una crítica al sector pero si no hay taxis no hay taxis y alguien tendrá que reflexionar que no es la mejor imagen en un aeropuerto que siempre ha proyectado además y reclamado una modificación entre otras cosas para poder tener una mejor imagen en la recogida y en la dejada es que es algo curioso si llegas a Tenerife para despertar emociones nunca mejor dicho que la emoción nunca sea la del estrés solo para poder llegar a tu destino pero que no parece que cuando llegas a Tenerife te vas a encontrar el problema del taxi y grenadilla no es real son momentos puntuales y además cuando han coincidido llegan miles de personas en apenas 10 minutos o algo así y es muy difícil y solo vemos la imagen de donde están ahora mismo los taxis y grenadilla pero yo no sé si todos conocen que en la parte superior del aeropuerto donde están ubicados la gran mayoría para que puedan después ir bajando a recoger otro caso diferente es también que el propio aeropuerto necesita mejoras y todos hemos defendido y luchado por ella y especialmente la de la propia recogida de los turistas cuando llegan lo que no puede ser es que se recojan un lateral eso es lo que está ocurriendo ahora y que tienen que desplazarse hacia la derecha para poder ir a coger un taxi esto no lo he visto yo en ningún otro aeropuerto tú cuando sales de tu vuelo y te dejan en la terminal nada más salir por la puerta ves el transporte público y ahora mismo en el aeropuerto Tenerife Sur no sucede así déjeme preguntarle por último poco pasado de tiempo pero es que tenemos muchas más cosas con las que seguir en la actualidad ¿le han ofrecido un puesto en el gobierno de Canarias? ¿alguno? ¿me da igual el puesto? yo no sé qué decirle tú sabrás si se lo han ofrecido yo no lo voy a saber a mí no me lo han ofrecido ¿que podría estar en algún lugar diferente del gobierno de Canarias? puede ser que sí pero yo no quiero abandonar mi municipio yo creo que tengo una responsabilidad con todos los granadilleros y granadilleras que como decíamos oye que mil y pico votos más en un mandato en el que tuvimos una crisis muy grave especialmente la sanitaria que seamos el partido que más sube recuerden que cuando yo me presenté de alcalde teníamos seis concejales en este mandato hemos pasado los últimos tiempos años de seis a diez es decir ya a muy poco porcentaje y con la confianza de un municipio que tiene más de 110 nacionalidades ¿significa esto que se va a quedar los cuatro años en Granadilla de Abona haciendo oposición? vamos a ver yo no me imagino ahora mismo fuera de Granadilla es decir yo creo que cuando uno lo votan sea para ser el alcalde como para ser el líder de la oposición yo tengo una responsabilidad con todos esos ciudadanos y yo me sigo reuniendo y buscamos soluciones a problemas que ya sea en el propio municipio sea con el Cabildo con el gobierno de Canarias y bueno pues lo hacemos en educación en sectores como el transporte en este último como decíamos y la responsabilidad nuestra es la de estar con todos los ciudadanos independientemente del puesto que uno ocupa pues déjeme dar las gracias por aceptar nuestra invitación a nosotros aquí en Actualidad Local Canarias en Canal 4 Tenerife créame nos encanta la democracia y también evidentemente que la oposición pueda tener voz primero para hacer control al gobierno fiscalización que es muy pertinente es una responsabilidad muy grande y sobre todo porque de una u otra manera se reflejen los trabajos que se están desarrollando en cualquiera de las vertientes de gobierno o de posición en pro de la ciudadanía que realmente es para lo que ustedes están en las administraciones de forma voluntaria evidentemente voluntario lo digo por aquellos que no tienen tienen la piel muy fina o no tienen la capacidad de que se pueda llegar a criticar porque realmente están para mejorar la vida de la gente y en Granadilla hay mucha gente un municipio que cada año crece más el mayor crecimiento de Canarias y por tanto hay mucho trabajo que desarrollar de verdad muchísimas gracias gracias a ustedes y que no le podemos dar la espalda esas 6.000 personas que confiaron en nosotros es decir que muy agradecido y al resto también al que incluso que no nos votó nosotros estamos haciendo ahora una oposición constructiva y para eso es para lo que nos toca es decir no pensando en los lugares sino solo en Granadilla bueno muchísimas gracias aquí estaremos y aquí siempre tendrá un lugar donde poder expresarse